Ingrata Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste, por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios Y si tu ya no me quieres, porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste de mi lado, y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado, por tu desprecio mujer Si algún día tu regresas, buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre, que por siempre te amará Música 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 Música